Gracias, madre y mi. Mi mamá es la lina, el sol y las estrellas. Con su hermoso resplandor, mi amor es tan grande que hasta el universo infinito te queda chiquito. Gracias por ser nuestra amiga. Gracias por tu compañía, por estar conmigo amiga mía. Y nunca alejarte de vida mía. Mi madre con su belleza. Resalta su dulzura. Con su mirada. Demuestra su ternura. Madre guerrera con corazón. Que con sacrificio nos ayuda sin importar la razón. Que nos quiere sin condición. Perdón por lastimarte. Y por no valorarte, prometo no defraudarte. Para seguir adelante. Siendo mejor estudiante. Gracias por corregir mis valores. Y con muchos valores. Como tú eres. Tan perfecta de mi la voz. Ese día le canto con alegría. Madrecita querida. La reina de mi vida. Que siempre me cuida noche y día. Te quiero mamá. Que siempre me cuida. Gracias.